El equipo de selección de la selección de la selección de la selección es una de las más importantes. Es una de las más importantes que yo creo que pasar por diferentes etapas de la selección y que tanto seleccionar en el contaseo conmigo yo creo que es como un premio a mi trabajo. No como un premio, sino como un reconocimiento al trabajo que acabo durante la temporada. Y a mi temporadas buenas, muy buenas y malas. Entonces, yo creo que es como un reconocimiento al trabajo que estoy haciendo durante un año. Pues hombre, yo, como has dicho, he pasado por muchas etapas. Y normalmente, hombre, yo creo que las pivots no ser respetadas no es la palabra. Yo creo que como no éramos como reconocidas, digamos, era como nuestra baza no era realmente el juego interior, pues no éramos como reconocidas. Pero dentro de Europa es que se ha demostrado que podemos dar batalla y que con un conjunto como el que tenemos y con un seleccionador como el que tenemos podemos dar batalla perfectamente. Bueno, yo he jugado pre-europeos, pero no tiene nada que ver el nivel que puede haber en un pre-europeo con el nivel que te puedes encontrar equipos en un pre-olímpico. Normalmente entrábamos de cabezas de serie. Entonces, yo creo que, hombre, va a ser raro, ¿no? Disputar una competición que nunca he disputado, pero bueno, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? A ganar a por todas y a llegar a la Olimpia, que es lo que creo que es lo más importante para un deportista. A ver, hombre, es complicado. Realmente Bielorrusia tiene un poco más partido al nuestro. Yo creo que, bueno, viene a ser un equipo europeo igualmente y Cuba, pues es diferente, un equipo que juega mucho más físico, pero bueno, yo creo que cualquiera de las dos. Lo que quiero es ganar, da igual. Gracias. 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 Gracias.